Hola, buenas a todos, yo soy Comantis, gente, vamos a ver hoy la pantalla de carga de Transit y su relación con la historia de Call of Duty Zombies. ¿Por qué se ve en esta imagen esas gotas de sangre, restos de cristales, casquillos de bala, una foto de la estación de autobús cuando todo estaba normal, antes de aquel caos, y un trozo de alambre con pinchos encima de la imagen del conductor de autobús. Pero el verdadero conductor de autobús, no el robot que conocemos, pues todo esto en conjunto nos está queriendo transmitir algo, y eso es lo que vamos a ver. Primero está esa fotografía de Transit, que como os he comentado antes, es el Transit que nosotros no hemos visto, el anterior, el del pasado, cuando todo estaba normal, o aparentemente normal. Había un conductor de autobús real, era una persona, de carne y hueso. Estaban todavía las dos líneas de autobús, una que es la que nos lleva por todo Transit, y la otra que nos llevaba directamente a la estación Harp, la cual luego dejaron bloqueada, como ya sabéis, intencionadamente para que no llegáramos hasta allí. Son cosas que todavía no hemos visto en la historia, pero que ocurrieron antes de que nosotros llegáramos a este lugar. Pero esta foto, esta imagen que estamos viendo aquí, de ese Transit, es anterior a todo aquello, cuando todo estaba normal, como os estoy diciendo. Bueno, pues, ¿por qué nos ponen esta imagen en este lugar, si ahora este Transit ya no es el que era? Porque nos están queriendo decir qué es lo que ha alterado aquello, qué es lo que ha hecho que este Transit esté así ahora, todo este caos que se ha producido. Os recuerdo que cuando nosotros comenzamos la partida aquí en Transit, unos de los zombies, una clase de zombies que hay son los que están con camisones, los que venían del manicomio, los que muy probablemente utilizaban como sujetos de prueba. Y es importante deciros eso, porque vais a ver ahora cómo está relacionado. Imaginaos, si con todos esos experimentos que hacían el Dr. Salim, que lo veíamos en los teasers, a través del elemento 115, con esas lobotomías y todo lo que le hacían, además de ello, imaginaos si le añadieran la magia negra. Eso sería un cóctel molotov, ¿no? Pues toda esa combinación de cosas es lo que creo que provocó que no solamente Transit, sino toda la Tierra, se fuera a la mierda, ¿no? Pero ¿por qué os digo esto de la magia negra? ¿Qué tiene que ver eso en esta imagen de Transit que estamos viendo aquí ahora mismo delante de nuestras narices? Pues tiene mucho que ver. Porque quiero que os fijéis en dos cosas. Una, los cristales que están rotos. Y la otra, el alambre de espinos que hay justo encima de la cabeza del conductor del autobús. Por los cristales podemos pensar que es de una simple ventana que se ha roto, que le han roto los zombies, por eso está también todo lleno de sangre, por eso están las balas, sí, tiene su lógica, porque hay cristales en Transit en las ventanas. Pero, ¿y ese alambre? En Transit no hay ningún sitio donde haya alambre de espinos, alambre con pinchos. Quiere decir que eso te está marcando un lugar en la historia. Esas dos cosas. Y el único sitio, el único mapa que tiene esos alambres y esos cristales es el de Mob of the Dead. Justamente allí, los zombies tienen esos alambres y esos cristales. Pero no solamente es eso, sino que fijaos en la casualidad que justamente el alambre de espinos está encima de la cabeza del conductor de autobús. Y el conductor de autobús ha cambiado. Ya no es ese hombre, es un robot. Y cuando se cabrea, ¿de qué color tiene los ojos? De color rojo. Igual que los zombies de Mob of the Dead. Son demasiadas coincidencias. Maxis le decía a Richtofen en un audio de Zetsubunoshima que guardaba secretos y no conocía todo lo que él había hecho. Pues muy posiblemente, la magia negra que se utilizó en aquel lugar y por eso se escuchaba esa música de vudú está directamente relacionada con todos los acontecimientos de Transit. Y todo esto sucedió en otra línea temporal. Pero que afectó a lo que está sucediendo en Black Ops 2. Y por eso nosotros ya no podíamos llegar a la estación Harp. El día había cambiado tras aquellos sucesos. Seguiremos investigando. Hasta el próximo vídeo.